Bueno, quien no seguiría en el concurso, le fue muy bien todo el año, tuvo una muy buena performance, ahora voy a explicar por qué puntualmente, se van a sorprender, se van a sorprender. Quien no seguiría en el concurso es Jay Mamón. Jay Mamón se va a retirar del cantando, se va a despedir la semana que viene. Ustedes saben que está atravesando un momento delicado con la salud de su papá y esto no le permite ensayar ni estar presente todo el tiempo, ni estar disponible para las grabaciones porque es hijo único, va y viene con el padre todo el tiempo. Por suerte está un poquito mejor, ya dejó de tener fiebre el papá, me contaba ayer Jay, pero bueno, ya lo tiene decidido y Jay se retira del concurso la semana que viene, si es que sigue su equipo, que lo está reemplazando Pato Arellano, si sobrevive... ¿Quiere a despedirse o no tiene pedido? Sí, 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 va a venir a despedirse porque está muy contento con lo que le fue pasando, pero ya siente que después casi de un mes de no estar, de varias galas reemplazado, por Daniela primero y ahora por Pato Arellano, que canta magnífico también. ¿Quedaría Pato en su lugar? ¿Quedaría Pato con Carla? Creo que sí, supongo que va a quedar Pato, lo va a decir la producción eso, pero Jay abandona el concurso porque además empieza un programa en América también a la medianoche, eso va a ser en el 2021, pero bueno, no puede con tanto trabajo y sobre todo con la situación de su papá, le iba muy bien hasta acá, pero Jay Mamón deja de ser participante del Cantando. ¡Gracias!